Música Hola que tal amigos del youtubero salvadoreño Estamos acá nuevamente Creo que ustedes ya conocen el área Ya les parece familiar En la estación del tren Y ya se, ya se imaginaron A quien le traemos estos víveres Claro a nuestra abuelita querida Niña Evangelina Así que acompáñennos a entregarle estos víveres Que envió una suscriptora Para esta abuelita que tanto queremos en el canal Vamos Y en cámara Ah perdón Y la cámara anda en el aire No y en cámara por supuesto Nuestro amigo el youtubero salvadoreño Jason Galvez Que onda Jason Por aquí mira ya que ando de mozo Mira aquí anda Si ando de boltero Ah pues la set de boltero, cámara Bueno vamos Ahorita amigos ya La estelar En las presentaciones oficiales del youtubero salvadoreño La Dina Sigue siendo Pedro El centro y salva Yo no lo estoy de gusto Buenas Buenas Permiso Pásame Así que nosotros Hoy ando de Marañón Camarógrafo Y todo lo demás Buenas ¿Qué tal? Hoy si tenemos espacio Hoy si Hasta la vez Los bajitos Ay miren Niña Evangelina Vamos a poner esto acá Uy perdón Esto pesa hoy Hoy esto pesa Pues miren Niña Evangelina Una preguntita Y el señor ¿Y el señor que estaba la última vez acá ¿Qué se hizo? El ciego ¿Y el señor que tenía? ¿Qué se hizo? Ah Se lo llevó Una hijastra que tenía Por allá Y lo llevó al hospital Y ya lo sacó de vuelta Porque le querían quitar la canilla Pero allá está donde la luz A ver si ya lo sacó de la mamá Porque llevaba a la mamá Ya Aquí también venía Ok Pero si ¿Se acuerdan amigos Que en el anterior video Aquí estaba un señor ¿Te acuerdas Dina? Sí Me acuerdo Bueno En esta oportunidad Dina ¿Qué le traemos a la niña Evangelina? Y puedes mostrar Pues en esta oportunidad Jason Le traemos Fiver De una suscripidora No hay problema Que Que envió Así que le traemos El arroz Vamos a ¿Cómo se llama? A ordenar Para mientras yo grabo Acá algunas cosas Niña Evangelina Y que le han traído cama nueva Cuéntenos Sí Nos nos ha contado Me trajeron De De Desde De Usulotán Le trajeron Esta hermosa De la Unión De la Unión Mire Qué bonito Qué nos alegra De la Unión Y qué más le trajeron Solo la camita Y una armadita Que ya la tengo Porque es blanca Ahora ya tengo Y 30 dólares Mire Le mandaron Hasta dinerito Sí Qué bien Mire Que Que nos alegra Desde la Unión Venir Desde la Unión 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 De manera permanente La hemos estado Viniendo a ver Pero mire Gracias a la persona Que hizo posible Miren Una camita Y bien Mira Dina Bien macicita Esta mira Para que La Niña Evangelina Como para cortarme Le quité el forro A esta Y arriba Para la de abajo De la tienda Sí Está bien Pero qué Qué nos alegra Niña Evangelina Que usted Haya recibido Esta bendición Y mire Nosotros siempre Nos acordamos De usted Y traemos Acá Frijolitos Traemos Azúcar Traemos El arroz Traemos Aceitillo Traemos Cafecito Traemos Sardinas Traemos Jugos Miren Salsitas Naturas Traemos Fideos Traemos Huevitos Miren Y de la chula También Miren Para que no Y obviamente Amigos Sabemos que Algunas veces Esto Lo la maruchan Algunas veces Es cuestionado ¿Verdad? Pero Algunas Ocasiones Ricas ¿Verdad? Se las come Usted Es ricas Te pone Limoncito Aguir bien Y ya es Tú Vaya Y mire Ahorita Miren Las candelitas Miren Miren Usted sabe Que siempre Me acuerdo De usted ¿Verdad? 28 Me voy a aprender Ah Bueno Yo aprendí Una En el nombre De uno Pero En vasito Que lavado Pero Tengo dos Ya Siempre Me acuerdo Usted siempre Se acuerda De sus hijos ¿Verdad? Mis hijos ¿Cómo se llamaban Sus hijos? Uno se llamaba Roberto Antonio González Rivas ¿Y el otro? Jorge Alberto González Mendoza ¿De qué edad Murieron ellos? Uno murió De 44 años El otro murió De 51 Ya Guau Entonces ¿Cuántos hijos Logró tener usted Niña Evangelina? 8 8 ¿Y vivos Cuántos le quedan? La que la malcriada Solo ella Que está ahí La malcriada La malcriada La malcriada ¿Y eso por qué Niña Evangelina? La malcriada Para ver La malcriada Ya La gente Cuando vean La 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 Pero bueno Mire En esta oportunidad Con mucho cariño Unos suscriptores Un suscriptor ¿Verdad? Sí Que vamos a liquidar Esta Esta digamos Cuenta pendiente Que teníamos Así que Aquí Pueden ver Todo lo que Lo que se le ha traído En total Es 35 dólares ¿Verdad? ¿Cómo? Me trajeron Esa colchoneta También También le trajeron Esa colchoneta Sí Bye Y Andan predicando En la iglesia En lo que Es profética Ah ya Profética Entonces ahí Le trajeron Eso Y después Le trajeron Esta cama ¿Verdad? Mire Que bendición Esta cama Esta bien Original Mire Niña Evangelina Una pregunta Le voy a hacer Una pregunta Y si la llevamos A un asilo Se va A un asilo ¿Sí? ¿De anciano? No 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 Mejor prefiere quedarse aquí Ah Ya está acostumbrada Ya estoy acostumbrada Y si le conseguimos una casita aquí cerca tampoco Vaya Una casita Sí Una champita Por aquí cerca Porque Yo Por lo menos Yo estoy pensando Que estoy olvida la sanidad Porque es nuestro Que me estoy hinchando Esta canina Es por el golpe Que llevé ¿Se volvió? Sí Y ahí Me parán Que salida Ya Por la fin Es que es bien alto Mira Casi más de un metro De alto Si siente que se golpeó aquí la cadera No Aquí Yo no me pude levantar Si ahí pasó un muchacho A las cinco de la mañana Y él me recogió Y yo digo Te canxiñada Me bajaron Porque no podía dar vuelta aquí Para las impicciones Y no que aquí Permite Sí Una Dos impicciones aquí Y dos aquí Para que no pudiera venir En el motocentro Ya Pude movilizarme Con las impicciones Porque Todavía Iba con la gran piel Una gran calentura Pero ella no le han dado calentura Quiero ver No No Ella está bien sanita No Usted tiene más de 102 años Ya Guau Imagínate Dina 102 años Y resistiendo Y esas canas Mira Plaquita Plaquita ¿No te gustaría tener Unas canas así? Cómo no Fíjate que yo siempre he pensado Que No me voy a pintar el pelo Si me salen canas ¿De veras? Sí Porque no sé Yo creo que se ve bonita ¿Va que sí? Y no Y se ve bonita El cabello Mira Qué bonita Se le ve Como que es cabecita De algodón Me lo han dado pintando Que hay experiencia Mira Sí Muchas anécdotas Que nos puede contar La niña Y vamos a quedar en deuda Con los mininos Con los gatitos ¿Verdad? Y con él ¿Cómo se llama este gatito? El payasito Mira En la mañana Me mataron El compañero Hoy en la mañana Te mataron El perro Me lo mató Porque cuando Le estaban helando Conmigo Llegaron Ya Entonces solo se quedó Con un gatito Hoy Sí Con el perrito Y la perrita Es la que anda allá Mira Sí allá Allá está La perrita Esta es la perrita De doña Evangelina Mira Allá está Toda maltratada Para aquellos protectores De animales Miren Acá tenemos Todas las cosas Que tiene doña Evangelina Como ustedes Lo pueden ver No nos quería dejar entrar Dice que brava Sí Y bueno Sí A la próxima vez Le prometo Niña Evangelina Que le vamos a traer Para el menino Y para la perrita ¿Verdad? Se me olvidó Nos escapó Y tuvimos la oportunidad De hacerlo ¿Verdad? Sí Se me olvidó Sí Pero pronto Vamos a venir De nuevo Pronto Vamos a volver Y le vamos a traer También para los perritos Bueno ¿Qué le va a decir A la gente Que se acuerda De usted Y que siempre? Lo bendito Que Dios Que no me deja De la mano También Porque Él es el que toca Los corazones Y él sin él No somos nada Bueno Yo soy los padres De ellos Que me llaman De la mano Bueno Se acuerdan de mí Que varios se enojan De conmigo Que dicen Ahí viene Pero ¿Y quién se acuerda De la cebo También usted? Porque yo Yo estoy pendiente Si Me traen alguna cosa Pero estoy pendiente En la cebo Y es para allá Sí Usted siempre Está haciendo limpieza Ay mire Fíjense que eso 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 ¿Cómo se llama? Ay también Con un pedazo Sí Los soldados Ya me han hallado Ay Acordando Ya me han hallado Ay De punta a punta Hasta allá Y mire ¿Y algún candidato Alcalde O algún diputado Le ha venido A ofrecer ayuda? Yo digo Que a saber Si el alcalde Mandará Alguna cosa Quizás Pero Lo que sea Que al muchacho No mola la cara Solo si atreve Allá Si hay alguno Llevele esto A él Llevele esto Ni siquiera Se atreve A visitarle Que bárbaro Imagínese Que lamentable Ni siquiera Para la foto No Nada Bueno Mira dinita Haceme un gran favor Mientras yo converso Con la niña evangelina Yo quisiera Colocar El sticker Del youtubero Salvadoreño Así que mientras Sigo platicando Con niña evangelina Quería compartirles Que realmente Verdad que varias veces Hemos pedido Que el señor alcalde O algún diputado Le he dicho Que si das por eso De escondiditas Manda por ahí Las cosas Te ves porque Siempre les acuerda Pues a los diputados Y a él Le ha hablado Bastante Usted no pertenece A ningún partido Político ¿Verdad? No Nada Entonces Niña evangelina Ha mostrado Un poco Su descontento Con Hoy que están En campaña Ningún Politiquero Como decimos Ahí Algunas veces Ha venido Nosotros No es que estemos A favor O en contra De X No hay nadie Si no que ya Venga Los areneros Ya me han dicho Y usted No puedo elegir Nada Porque Hay una suerte De cada tienda Que tal Yo digo Por él Voy a votar Por él Y si no gana Él Gana Los otros Vaya Quedo con el otro Ya Entonces Niña evangelina Me da permiso De colocar El sticker Del youtuber Así como Coloque ese otro Vaya Entonces Vamos 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 A tener la cámara Por favor Ahorita Vamos a colocar El sticker Del youtuber El fumar salvadoreño Aquí A la par De Del de Quezalteco De corazón Que ya tiene Días de estar Por ahí Así que miren Hoy cada vez que vean Se van a acordar Lidita Esta bomba Estar acá Mira Y el sinado Y Pedrito Y Pedrito No Está ausente Vamos a bailar A bailar Por el ausente Así que En nombre de Pedrito El ausente Vamos a dejar También Yo sé que Muchos Se van a estar Riendo Ahorita Verdad Porque acá Tenemos ya De manera Oficial Los dos Stickers Uno De Quezalteco De corazón Y el youtubero Salvareño Gracias por estar Pendientes De todo Lo que hacen Por nuestra Linda gente Y con estas Imágenes Me despido Y nos vemos En el próximo Videoreportaje De ayuda social Permanente ¿Qué?